Jamás había comido unos buñuelos tan aireados como estos. Es como comer mini nubes de bacalao. Comienza dorando los ajos en aceite. Añade el bacalao desalado y mezcla. Incorpora el agua y cuando llegue a ebullición, apaga el fuego. Añade la harina y mezcla. Vuelve a ponerlo en el fuego y trabaja la masa con la espátula durante 2 o 3 minutos hasta que se despegue de las paredes. Retira de nuevo del fuego. Cuando temple, añade los huevos. Mezcla hasta que quede con la textura que os enseño. Mete la masa en una manga pastelera. Y fríe los buñuelos en abundante aceite caliente. Quita el exceso de aceite y sirve. Disfruta y que aproveche.